¡Ey! Este es Jacob Walsh y Batman. Dime, dime, ¡ey! Dime si tú estás en victoria. ¿Cómo? Alguien te adore, alguien te adore. Arriba, 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 arriba. Dice, ¡ey! Dime si tú estás en victoria. Yo te digo, estoy en victoria. Hoy yo quiero que la gente mía saque sus manos y le den un aplauso a mi invitado especial que se llama El Hombre Hernán Pantoja, producción. Está aquí el galán. Oye, papi, para ser un galán. Un galán. Aquí está Hernán Pantoja, el gran hombre de hoy que tenemos aquí en Radical TV. Hernán, dime algo. Salúdanos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Jacob. Gracias a la gente de Live House TV por este tiempo. Muy agradecido. Gente buena, gente que te ama, gente que, ¿verdad? Te aprecia. Esta entrevista, quiero que sepan que la había nos pautado para hacer un año atrás, pero Hernán... Le voy a tirar con todo lo que encuentro. No, es bueno tener a Hernán Pantoja aquí. Uno de las personas más influyentes en la radio cristiana puertorriqueña. Uno de las personas que ha elevado ministerio y ha ayudado a sin número de personas, el cual nos honra y nos consta, ¿verdad? El que Hernán esté hoy aquí. Hernán, ¿vamos a hablar? ¿Estamos ready? Vamos a hablar. Muchos proyectos, muchas cosas en el camino, pero yo quiero que nos hables un poquito de tu historia. ¿Quién es Hernán Pantoja? ¿De dónde sale Hernán Pantoja? ¿Su comienzo? ¿Cómo empezó en esto de la radio? Sabemos que eres el programador de Radio Redentor 104.1 FM, una de las emisoras principales de este país y nos consta que siempre has sido tú o había alguien más programando antes de que tú entraras a la radio. Sí, yo empecé en Radio Redentor como un técnico de weekend, de fin de semana, hace prácticamente más de 21 años. Llevo por los últimos 11 años con el cargo de director de programación. Un cargo que digo que para la gloria del Señor, pues muchas personas no necesariamente a veces entienden lo que eso representa en los hombros de cualquier ser humano. Duro. Porque es una responsabilidad muy fuerte. Muchas personas piensan que un programador lo único que hace es sentado esperando a que le lleguen los discos a programar música y realmente las funciones son muchas otras y máximo en un medio cristiano donde estamos tratando de llevar un servicio, no solamente el mensaje del Evangelio de Jesucristo, sino también un servicio a la comunidad de fe, especialmente en estos tiempos tan retantes que nos ha tocado vivir, donde tenemos que atender muchos temas. Muchos temas. Hay muchas cosas que están ocurriendo en el ambiente, ¿verdad? No solamente terrenal, sino en el ambiente espiritual. Y en este tiempo, pues a mí como administrativo y como líder dentro de este proyecto de Ministerio de Radio Redentor, pues nos ha tocado hacer lo que le encomienda que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Hernán, ¿desde tus comienzos pensabas tú llegar a esta posición? ¿Te gustaba o simplemente estudiaste algo de radio, comunicación? ¿Cómo fue Hernán en sus comienzos? En cuestión de aspirar, honestamente nunca aspiraba a un cargo. Sí tenía la conciencia que mientras yo iba trabajando y haciendo lo que estaba ejecutando dentro de lo que es el desempeño laboral en la radio, pues entendía que por defecto, pues en algún momento iba a llegar ahí, ¿verdad? Porque eso no se trata de que tú lo desees, de que tú lo pidas, de que tú digas, dame la oportunidad. La oportunidad siempre te la vas a dar tú, desde el primer momento que tú ves que Dios pone algo en tus manos para tú trabajar y echar hacia adelante. Muchas personas a veces llegan pidiendo oportunidades. Yo nunca, honestamente, y esto lo digo delante de la presencia del Señor, yo nunca he tenido que ir a ningún lugar a pedir una oportunidad. Las puertas se han abierto, sencillamente porque he aprendido que con lo que Dios me ha puesto en mis manos, en el momento que ha llegado, pues he tenido la capacidad de explotarlo. Y entonces, al explotarlo, al yo desenvolverme en ese tema en particular y apasionarme tanto por eso, pues por defecto, una cosa me lleva a la otra. ¿A qué edad empezaste a trabajar radio? Sé que eres joven, no tan joven. Bueno, 40 añitos nada. Ah, bueno, pero está bien, está bien. ¿Cuánto tú tienes? No, yo a algunos. Este, mira, las canas dicen la... Claro. Pero mira, ¿a qué edad tú empezaste? Yo conozco más o menos tu trayectoria y sé que desde joven estabas metido en la cuestión de las comunicaciones, pero ¿a qué edad en sí tú...? Mira, yo comencé el interés, ¿verdad? Comenzó en una ocasión cuando yo llegué frente a la puerta de una emisora de radio en la avenida Domenech a escamparme de un aguacero. Y mientras yo estaba escampándome de ese aguacero, yo estudiaba en una escuela que estaba cerca de esa emisora y sale una de las dueñas de la emisora y me dice, mira, entra para acá, no te mojes, cuando pase el aguacero te va. Este, y en ese momento cuando esa persona me dice que pase adentro de la emisora, que yo estaba en el lobby, pues yo empiezo a escuchar de fondo. Había un monitor prendido con la radio y yo escuchaba todos los promos, todas las super, todo lo que estaba corriendo y eso empezó a llamarme la atención porque sonaba como, o sea, como que yo de nene como que me inyectaba algo porque era como que bien emocionante lo que es en la manera como se estaba escuchando. Más añádele a eso que había unos, como unos libros, unos catálogos, parece que de productos de radio y demás y yo empecé a mirarlos también mientras eso ocurría y yo veía esas fotos tan espectaculares de equipos, de radio y toda la cuestión que yo pensaba que en realidad eso donde yo estaba era así. Y yo le pedí una oportunidad a la persona y dije yo, mira, a mí me interesa también esto de la radio, quiero ver cómo es una emisora, nunca la he visto por dentro y me pasaron por dentro de la emisora, me enseñaron la emisora, no se parecían nada a lo que estaba en la revista. Porque, pero igual era bien brutal de emocionante porque era algo que como que era nunca en mi vida lo había visto y desde ahí comenzó el interés y el enchule mío por las comunicaciones. Qué brutal. Muchas veces nosotros, a mí me ha pasado, muchas veces vienen oportunidades a nuestras vidas que lamentablemente no las aprovechamos. Y esto es un buen mensaje para todos aquellos aspirantes a que están trabajando sus sueños, sus metas, siguiendo las oportunidades. Yo me acuerdo una vez que Omar Pérez, de la estación de la familia, tenía una emisora en Bayamón. No me acuerdo, no me acuerdo cómo llegué allí. Yo sé que allí estaba Omar Pérez, estaba Semidei, estaba Fernan Reyes, gente grande de la radio. Bueno, todos son chiquitos, el único alto es Jehová, pero está bien. Sí, está bien. Esta entrevista va a ser así. Y estaba Manuel Laureano. Fernan. Está así, exacto. Bendito Fernan, que doctor radio, así. Estaba mucha gente buena, mucha gente buena. Y yo llegué allí y me interesé mucho, me gustó. Tal vez tuve la misma experiencia que tú. Vi y yo dije, guau, esto es algo poderoso. Y empecé a bregar, aprendí a bregar con la consola. Me dan la oportunidad de editar los programas de la mañana de Omar Pérez. Me encantaba, me encantaba toda esa vuelta. Y de repente, algo pasó que dejé de trabajar. Tú me pones una consola ahora mismo de frente y sí, la conozco, pero no sé bregar con ella. Y me dio muchos pensamientos el saber que estaba adentro, que no, nunca lo había estudiado. Nunca había ido a coger clases de telecomunicación ni nada de eso. Y estaba adentro y sabía y sé y me encanta. Siempre estaba en medio de todo eso. Pero dejé el interés. Tal vez fue por la música, tal vez fue por predicar. Y hay mucha, mucha juventud, mucha gente que ha tenido la oportunidad y abandonan. Y entonces, pasan los años, porque antes éramos niños, pero ya no nos vemos iguales. Antes yo te vi más chamaquito, ahora no. Ahora tenemos cana. Y me viste sin barba. Me viste sin barba. Con más pelo. Pasa los tiempos. Sin fejuelo. Pasa los tiempos. Ya se ha visto que estoy desmejorando. Bueno. Pasa los tiempos, pasa los tiempos. Y muchas veces uno desaprovecha oportunidades que Dios te pone en el camino. Pero esta entrevista no es para yo desahogarme. Es que como tengo Hernán de frente, me siento, tú sabes. Hernán, empezaste de joven. Sé que también has trabajado, en alguna ocasión estuvimos hablando, o has trabajado o has estado cerca de mis obras seculares. Este, ahorita yo te voy a hacer una pregunta, porque yo sé que esta pregunta nos va a coger mucho tiempo. Pero quiero que vayas haciendo embocaduras. Es duro ser programador de música de una emisora que está en los ratings altos. Una emisora que ha impactado Puerto Rico. Es duro y difícil querer ayudar a todos y a veces no poder. No me lo conteste ahora. Contéstame ahorita. Tranquilo. Esa te la voy a dejar porita. Esa, vaya cogiendo. Hernán, hombre de muchos proyectos, hombre que has ayudado a muchos eventos en Puerto Rico. ¿Qué ha creado eso dentro de ti? ¿Ha cambiado algo dentro de ti el ser esa persona a veces clave entre la comunicación de los radios escucha y la promoción de eventos que vienen hasta afuera del país y tú tienes que ser esa pieza clave? ¿Eso ha ido cambiando algo en ti? ¿En qué aspecto te refieres? Bueno, es que son preguntas muy profundas, yo sé. A veces queremos complacer a todos. Y queremos llevar el mensaje mucho más allá. Pero a mí un promotor amigo me dijo, siempre va a haber uno que va a hacer todo lo difícil que nadie quiere hacer. Y en ese momento yo lo comprendí. Este, yo sé que a ti te ha tocado traer, han venido recursos a nuestra tierra, grandísimos, Barak, Miel San Marco, ahora estás con Oasis. Sí, pero ahora tienes un evento que está a punto de que es la... Lily Goodman. Lily Goodman, estás con Lily Goodman. ¿Eso te, aparte de tú ser director de programación, como persona, te ha ayudado a crecer dentro del campo trabajador de lo que es la radio? ¿Has aprendido a conocer otras facetas que tal vez no estaban dentro de ti? Bueno, necesito, creo que el triple de tiempo que te tomaste en hacer la pregunta para contestar, pero vamos por ahí. Masajeala. Vamos por pedazos. Tienes uno, veintitrés. Mira, dentro de lo que es el aspecto personal, si tú te refieres en esa pregunta, en si la personalidad de uno o el estilo de uno o uno como persona ha cambiado, sí y no. Bueno, sí, porque en el camino uno va aprendiendo nuevos métodos, uno va madurando, uno va aprendiendo cosas, cosas que tal vez uno desconocía, que uno siempre a lo mejor, yo desde abajo, desde las gradas, decía, yo haría esto y esto y lo otro, o esto y aquello. Duro, 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 duro. Y qué sé yo. Y de momento, cuando estoy en la posición, espérate, que esto no es así, así, así como yo veía. Esto no es lo que yo miraba de allá. Exacto. Esto funciona de esta forma. Y todavía pueden quedar algunas cosas que las observe de esa manera, porque no necesariamente estoy en la cúspide, ¿verdad? De lo que es la parte de dirigir un proyecto en su totalidad. Pero por lo menos desde la altura desde donde yo estoy, pues no todo es como la gente piensa, ¿verdad? Muchas personas piensan que esto funciona de X o Y forma y se acercan a ti de una manera errónea o equivocada o por el lado que no es. Entonces, uno en el camino tiene que tener la capacidad, que ahí también es donde está la parte de la madura de uno y el aprendizaje, de cómo uno dirige a esas personas para que pidan o tengan la oportunidad de acercarse de la manera correcta. Aguántalo ahí. Aguántalo ahí porque está bueno el tema. Vámonos a una pausa. Lo sorprendí. Vámonos a una pausa y seguimos con esta gran pregunta aquí a Hernán Pantoja. O sea, lo que usted no sabe de lo que es una producción y los problemas que vienen, la gente que está en el medio, cómo se resuelve, cómo está para aquí, este va para allá. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Radical TV con Hernán Pantoja. Lighthouse TV, iluminando bendición en medio de las tinieblas. Y de regreso aquí a Radical TV en un momento único y especial con Hernán Pantoja. Lo que tú no sabías del Hernán Pantoja. Todas las situaciones que a veces como programador y como persona tiene que pasar, que tú desconoces. Ok, pero había dejado una preguntita en el tintero que la estaba contestando muy bien y quiero retomarla. Y estamos hablando del cambio de entre a veces llegan a Puerto Rico, hay que producir y hay que hacer eventos, pero tú eres como que la pieza clave en el medio simplemente porque lo que no se promociona no se vende o me equivoco. Bueno, yo estoy en una posición, y primero tengo que hacer un paréntesis a la pregunta, porque los medios de comunicación cristianos son ministerios, no son negocios, aunque operan con ciertas reglas en cuestión de cómo funcionan con las leyes del Estado. Partiendo de ese punto, una de las cosas que es un reto bastante grande para nosotros poder trabajar en este tiempo, todo eso es las tendencias y lo que representamos nosotros. Tú decides por dónde te vas, si por la tendencia o por lo que representa realmente lo que tú tienes en tus manos, en este caso es el ministerio. Nosotros somos esa mano facilitadora para que los ministerios puedan avanzar, puedan desarrollarse. Obviamente dentro de esta industria, pues sí aparecen personas que viven de lo que son los negocios que estas oportunidades generan. Nosotros, yo en mi carácter personal, hago este trabajo por la pasión que le tengo al medio, ¿verdad? Recibimos muchas personas allí que se sientan con nosotros presentando muchas propuestas, eventos, música, etcétera, etcétera. Y tengo esa difícil tarea de saber separar entre una cosa y la otra, ¿verdad? Porque hay muchas ocasiones que si yo pongo por encima la amistad del trabajo que a mí me toca, pues yo pudiera, hasta cierto punto, echar a perder algo que me pusieron en mis manos como responsabilidad y se supone que yo sea objetivo con eso. Y por otro lado, si no logro ayudar a esa persona que tal vez, pues posiblemente pudiera ser un amigo, o qué sé yo, no solamente mío, un amigo del ministerio, de la emisora. Esto es como la política. El que sale favorecido te va mal. Y el que no sale favorecido, pues siempre te va a odiar. Y no es necesariamente que nosotros hayamos tomado las decisiones porque nos dio la gana. Es porque hay unas regulaciones, hay unas restricciones, hay unas cosas, ¿verdad? Que esto funciona de una forma que ya está previamente organizada y no me puedo salir de ese macro, de ese cuadro, de cómo eso está. Partiendo de ese punto, hay que también tener mucho cuidado en cómo nosotros señalamos a una persona. En este caso, yo sé que en estas posiciones se presta mucho para que la gente te ponga el dedo encima, piensen muchas cosas de ti que literalmente se las están imaginando porque muchas de esas ocasiones las personas no conocen en realidad en persona a esa figura o a ese personal que está a cargo de ese departamento. Y partiendo de ese punto, pues nosotros tenemos que ser muy juiciosos con eso. Hay muchas cosas que se velan a la hora de programar, en el caso mío, un tema en aire. Por ejemplo, yo no vivo con la gente. Yo no conozco sus testimonios, su trasfondo, su background. Pero obviamente uno empieza y uno da oportunidades, pero las personas son las que en el camino pues tienen que aprovechar esas oportunidades que se les dan. Y esto lo digo a modo de que las personas entiendan que las responsabilidades que recaen sobre muchos de nosotros en los medios, que no es a mí solamente, son muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tienes este medio de comunicación, tienes Faro de Santidad, tienes Lighthouse TV que es un medio que me imagino que muchas personas a lo mejor han venido a tocar puertas pero no necesariamente se abren. No porque no se las quieran abrir, sino porque no necesariamente hay espacio para todo el mundo. Pues funciona lo mismo en todos lados. Es como cuando tú vas al supermercado. Yo soy un supermercado y yo vendo, qué sé yo, o tengo una sección que es más que de fruta. Pues yo no puedo meter nada de carne ahí. Tiene que ser fruta, ¿verdad? Si tú me traes a mí, no, que yo tengo este nuevo estilo de hacerte la carne molida y hacer unos hamburgues brutales para que lo pongas en la parte de fruta, pues eso no me enfruta. Eso va en el área de carne. Pues así funciona más o menos la dinámica en cómo uno se desarrolla y trabaja este tipo de proyectos. ¿Cómo Hernán Pantoja, en qué faceta de su vida ha cambiado que tú puedas identificar desde los comienzos hasta el sol de hoy? ¿Cómo la radio ha ido evolucionando dentro de tu vida y has podido entender y has podido cambiar facetas de tu vida que antes no existían y de repente llegaron y de repente tú pudiste identificar y decir, no, esto no me funciona, tengo que cambiarlo a esto? ¿Cómo ha evolucionado tu vida? En mi carácter personal y en mi vida ha evolucionado de la siguiente manera. Desde que yo tengo 12 años, yo he tenido la oportunidad de sentarme frente a una consola, a una mezcladora de controles, a un master control, y ver muchos recursos pasar por esos micrófonos. No estoy hablando de Radio Redentro, estoy hablando desde que yo empecé en el medio secular, en el visual de noticias que yo hacía operador de control, etc. Y han pasado tantos recursos y tantos profesionales por ahí que es como si yo estuviese sentado todo el tiempo en un salón de clase alimentándome, alimentándome, alimentándome y aprendiendo de todo lo que yo he escuchado ahí. ¿Qué cosas yo he escuchado y qué cosas yo he aprendido sentado en una cabina de radio? He aprendido de política, he aprendido de salud, he escuchado abogados, he aprendido de leyes, he aprendido de todo lo que tú no te imaginas, he aprendido psicología, he aprendido de todo porque incluso he podido hasta aplicar en mi vida cosas que se han compartido estando yo sentado haciendo una mesa de controles, escuchando un recurso. Eso ha influido mucho porque he tenido la capacidad de que, por ejemplo, cuando yo tenía 19 años y empecé a tener unos problemas de carácter, de identidad y de cosas que son bien complicadas a esa edad, alguien me dijo, tienes que ir a un psicólogo, tienes que ir a un profesional. Y yo decía que todo el mundo estaba loco y que yo no era el que tenía el problema, que estaban todos en problemas menos yo. Pues entonces, ya cuando yo entendí que de primera vez yo visité, por ejemplo, un profesional y yo empecé a tratarme, además de que yo me alimentaba de palabras en la iglesia y todo eso, pero no todo se lo podemos delegar o descargar a lo que es la iglesia. Hay unas cosas que tú tienes que atenderlas acá profesionalmente porque Dios te pone recursos y personas que están capacitadas para eso mismo, para que tú te atiendas. Y llegaba un momento que cuando yo caía de nuevo en mis próximas crisis, pues ya a mí nadie me tenía que decir qué es lo que yo tenía que hacer. Bueno, me lo podían decir, pero no me iba a molestar cuando me lo dijeran. Ya yo mismo iba solo y decía, necesito atenderme, necesito atenderme. Eso también habla mucho del carácter de las personas cuando tienen esa capacidad. Todavía yo tengo 40 años y hay muchas personas cercanas que a lo mejor te pudieran hablar y confirmar o desafirmar lo que yo te estoy diciendo, si yo estoy diciendo una mentira. Que han visto cómo yo me desenvuelvo en esos temas en particular cuando a mí se me presentan algunas crisis. Yo creo que muchas veces, ahorita lo estamos hablando tras cámaras, muchas veces nosotros como seres humanos, los que hemos entendido lo que es el evangelio. Porque si de algo nosotros podemos hablarles de eso. Porque no hemos sido personas de un mismo carácter desde que comenzamos. No, porque cuando tú vienes a Cristo la palabra dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando te dice aquí todas son hechas nuevas, el cantautor decía, señora, es mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que yo no entiendo. Entonces, será Daniel Carbeti. Entonces, las posiciones a veces que Dios nos pone son posiciones donde cuando tú vienes a Cristo y Cristo te hace una nueva criatura, tú eres de una sola pieza. Y a veces yo, ahorita estábamos hablando que cuando tú reconoces quién tú eres delante de la presencia de Dios, también tú reconoces las fallas. La diferencia es que antes tratábamos de tapar un error con nuestro carácter. Ahora es el carácter de Cristo. Entonces, ahora nadie te tiene que venir a decir, mira, cometiste un error porque ya tú lo reconoces y uno lo enmienda. Y dicho esto, yo sé que vives en una posición incómoda porque todo el mundo quiere ser bendecido. Y hablando de bendecido, pues me refiero a ministerios de música, a eventos que productores hacen y quieren que diferentes emisoras apadrinen los eventos. ¿Cómo Hernán Pantoja trabaja eventos? ¿Qué ojo tú usa? ¿Qué ojo visor? ¿Cómo tú mides si ese evento, para que la gente que nos está mirando, sepa y no cometan el error de que esto yo lo quiero pasar por Redentor? Porque Redentor me tiene que pasar este evento así, 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 así. Y cuando van y se tocan con las restricciones que tiene Redentor, como cualquier otra emisora, no se vayan maldiciendo, no se vayan diciendo este Hernán Pantoja porque eso es lo que pasa. Muchas veces la gente no entiende cómo es que ustedes, sus ojo visores, cogen los eventos, los ministerios. Yo soy cantante y muchas veces antes quería entrar mucho a la emisora y a unas entraba, a otras no entraba. Pero no es hasta que hablé con este caballero que está aquí al lado mío. Y él me explicó cómo es el proceso. Entonces yo quiero que tú le expliques a la gente cómo es el proceso que Hernán Pantoja, Radio Redentor, utiliza para apadrinar el proyecto, apadrinar música, para que de una vez y por todas la gente entienda cómo es esa situación. Bueno, dura. Tiene dos, tres. No voy a hablar por Radio Redentor, voy a hablar por mí. Vamos. Porque la manera, a mí me delegaron una responsabilidad. Y la institución está confiando en la persona que le delegó esa responsabilidad en que esa persona es capaz de poder manejar esos asuntos. Exacto. Porque si fuera por Radio Redentor, per se, Redentor quiere ayudar a todo el mundo. Redentor ayuda a todo el mundo. ¿Verdad? Lo que pasa es que hay un filtro que se pone de por medio y ese filtro, pues, me tocó ser a mí. Y perdóname que haya mencionado a Radio Redentor. Lo que pasa es que como ya Hernán Pantoja, Radio Redentor es como que... Sí, es como que ese versículo que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pues ya no vivo yo, vive Redentor en mí. Exacto. Esa es la marca, la marca. Para decirlo más bonito, esa es la marca que representa. Pues decir Redentor es decir Hernán Pantoja. No, te entiendo. Pero mira, nosotros hacemos lo que nos toca, ¿verdad? Son muchas las propuestas que recibimos allí. Nosotros ayudamos a todo el que podemos. Seguimos mirándolo con la visión de ministerios y de ministros, porque lo que pasa es que muchas ocasiones algunas personas llegan y tú pudieras interpretar algunas cosas por lo que estás viendo, ¿verdad? ¿Cómo viene la persona? A veces quizás a lo mejor puede llegar de una manera o una conducta equivocada. A veces vienen prejuiciados. A lo mejor alguien le dijo algo antes de llegar allí y cuando llegan se topan que no es así necesariamente, ¿verdad? Que no era como le dijeron. Y son cositas que hay que nosotros como personas que estamos en estos medios, que no solamente me pasan a mí, le puede pasar a cualquiera persona que esté en otros medios, saber cómo manejarlas cuando se nos presenten de frente y nos veamos en esos escenarios. Y es poderoso también el saber que muchas veces no es porque tú grabaste una canción y que la canción fue buena, la mezcla fue buena, los músicos fueron buenos, las letras buenas. No simplemente por eso la sacaste del estudio y la llevaste a la emisora y te la sonaron. ¡Párate! Después de esta pausa, después de esta pausa, seguimos con este tema porque este tema es bien picante y es bueno porque sé que hay muchos ministerios que se van a identificar aquí y queremos darte esa herramienta. Él no es el culpable, bendito. Él es Hernán Pantoja solamente. Volvemos aquí a Radical TV con esta gran entrevista a este gran hombre de Dios que tenemos aquí al frente, gran amigo y hermano mío. Así que volvemos. Lifehouse TV, iluminando bendición en medio de las tinieblas. Y regresamos aquí en Radical TV en un programa especial, un programa de mucha información. Ahorita hablámonos, Hernán, que de la manera de cómo ustedes pueden medir los eventos que entran, la música que entra, que no es que ustedes tienen gente selectiva, sino que todo tiene que pasar por un filtro. Y muchas veces los ministerios, los productores, producción, la gente no entiende que todo no es que llegó y déjame ponerlo, sino que todo tiene que ser por una evaluación, por unas cositas que yo sé, que tú me has explicado, que yo he tenido que entender siete veces. Y sé que vienen ocho, nueve. Pero muchas veces la gente no entiende y yo quiero que este segmento sea un segmento para de una vez dejar el nombre del Nampantoja quieto y que podamos entender que todo es por un filtro, por una exigencia que ustedes se tienen que dejar llevar, que no es que no quieran pautar, sino que es que a veces hay que lidiar con unas situaciones que no están en tus manos. Explícaselo tú. ¿Estás en la cámara dos? Tú me tiras un bombazo ahí. Vamos, vamos arriba. Primero, es que me quedo así porque utilizaste un término como para que me deje inquieto. Primero, yo no me siento acosado por nadie. Este es el bate número cinco que saca, treinta y dos de aluminio. No, porque lo que pasa es que, vuelvo y repito, es que la, ¿cómo te explico? Si usted está trabajando en lo que es la obra y lo que se considera el ministerio para el Señor, yo no creo que haya necesidad de que la gente esté tomando personal o contra una persona cualquier acción que ocurra. Déjame irme más claro para que no te sientas tan acorralado por mí. ¿En algún momento has tenido alguna experiencia que te hayas tocado con algún ministerio, no hay que decir nombres ni nada, con algún ministerio que todavía no haya entendido tu labor, tu trabajo, y ellos han malinterpretado, han pensado que esto es ayudar, que es que... Bueno, en mi carácter personal, posiblemente a lo mejor puede que haya alguien que a lo mejor se haya sentido de esa forma. Pero te has tocado con alguien que te haya visto y tú dices, te traen la queja, mira, que si pasé por allí... Bueno, la queja como tal de la persona, no necesariamente, pero tal vez sí que alguien ha intentado, mira, Hernán, te están llamando, esto, otro... Mencioname a mí, mencioname. No, no, porque tú... Mencioname a mí, por qué... Tú no juegas aquí. Pero ha pasado, porque yo sé que ha pasado. Sí, puede ocurrir. Lo que pasa es que esto no es algo como para uno, ¿verdad? Porque es que se puede de momento dar la interpretación de que se puede agrandar o salir de control por algo que tal vez yo mismo pueda expresar. Y la realidad es que, vuelvo y repito, ¿sabes? Y le voy a hablar a las personas en este carácter que es la manera que tal vez como yo lo hemos estado manejando en este tiempo. Te puse nervioso. Yo tengo un formato. Y te voy a usar el ejemplo que utilicé como para el supermercado, ¿no? Para el supermercado. No, no, no te puse a utilizar a ti porque tú no estás en ese renglón. O sea, usted no va a ir a la emisora de salsa de este país a llevarle una balada. Eso es así. O sea, usted no va a ir a la emisora de merengue de este país a llevarle un pop o algo urbano, ¿verdad? Cada cosa tiene su lugar. Y obviamente, pues a mí me llegan mil propuestas que son buenísimas todas. O sea, no estoy diciendo que son todas excelentísimas, pero no todas caben porque los intereses o los formatos no son necesariamente abiertos, ¿verdad? Como las personas piensan, ¿no? O sea, nosotros no somos una toforia o algo así, ¿tú me entiendes? Somos una emisora que está bien definida o en el caso mío, yo, Hernán Pantoja, que soy quien decido en esa parte, ¿verdad? Como filtro en teoría lo que es el formato de este tiempo. Mañana a lo mejor yo termino y me voy de ahí, viene otra persona y cambia las reglas. Dice, no, mira, ahora esto, pues yo lo quiero llevar así. Pues esa persona lo va a trabajar así. Y con esas personas me imagino que van a tener también las mismas diferencias, las mismas opiniones opiniones que tal vez han tenido, ¿verdad? En este caso conmigo, como las han tenido con otros colegas. Pueden haber pasado por lo mismo. Y así sucesivamente. Es cuestión de que nosotros sepamos entender en cada cosa, ¿verdad? Ok, ya entiendo, es que el hombre tiene razón. No está parado en eso. Entonces, ahora, si usted no es, si usted es merenguero y de momento dice, pues voy a grabar una balada o un workshop porque quiero entrar ahí, pues tampoco te vaya a esos extremos porque tu flow ha sido toda la vida de merenguero. No sé si tú hiciste una verdad. Mucha gente, me gusta esto que está pasando, me gusta, yo lo estoy trayendo para que tú tengas herramientas. Muchas veces la gente trata de cambiar su estilo por querer entrar a emisoras que están en un top, por decirlo así crudo, están en un nivel donde la gente piensa que si yo sueno en un Jacob, pues Jacob canta gospel, pues quiero cantar salsa porque la emisora de salsa está en el top por encima de las emisoras que están y yo quiero pues que la gente sepa que yo le meto la salsa. Eso es tremendo error. Claro, yo sé que está la parte, ¿verdad? donde las personas se diversifican y prueban otras cosas y se salen de lo que es su cajón y juegan y vuelven y eso está muy bien porque eso habla bien de la habilidad que la persona tiene de que no está solamente encajonado a un concepto. Ahora mismo, por ejemplo, si tú me hablas a mí de gustos míos, yo estoy programando una emisora que no necesariamente puede ser el gusto de lo que yo estoy programando. A mí me gusta el reggaetón. Sí, claro, lo consumo cristiano. No me vayan a... Por eso le dicen... Tampoco vayan a pensar que Mr. Peef está escuchando a Bad Bunny negativo. Ahora usted es Mr. Peef. Y si escucho a Bad Bunny es porque quiero saber qué es lo que está pasando en las tendencias de ahora y que están consumiendo los chamaquitos porque yo ahora mismo voy a meterme en un proyecto que va a atacar eso. Ahorita lo hablamos. Ahorita hablamos del proyecto. Y no es atacarlo, vuelvo y repito, es contrarrestarlo. ¿Verdad? Porque atacarlo es tirarle. Y contrarrestarlo es decirle a las personas mira, lo que te están transmitiendo es erróneo, esto es lo correcto. ¿Verdad? Porque está la persona que siempre... Hay personas que cuando cogen este tipo de dinámica de que no atacan ni tiran y tiran. O sea, esto no se puede convertir en un tirijada. Se tiene que convertir en que esto es una propuesta. ¿Verdad? Cuando tú te sientas a hablar, a mirar lo que está ocurriendo en tendencia para contrarrestar. Hay muchas personas que a veces dicen no, están imitando el mundo. No, no estamos imitando el mundo. Estoy peleando contra el mundo. Estoy metiéndole las manos al mundo. Me encanta lo que acabamos de hablar porque yo sé que mucha gente se va a identificar porque piensan que que el sonar en una emisora es lo que acoger tu ministerio y lo va a elevar. Y la gente vive tan equivocada a eso. A mí lo que me eleva es la adoración que yo le pueda dar a Dios. Lo que Dios pueda darme a mí. Nos han enseñado, Jacob, y son las tendencias en las que estamos rodeados. que el glamour es lo que es, que esa exposición, ese exceso de pauta es lo que te vende, es lo que es. Y eso es una total mentira. Mira, ahora mismo tú te pones a mirar lo que está pasando con los exponentes urbanos. En este caso, lo que ha ocurrido con Farruko, lo que ha ocurrido con Larry Over que en estos días también hizo un Instagram Live hablando de lo que está pasando con su vida en este pasado año. Y tú te das cuenta que esta gente tenían todo y lo que están buscando es algo que los llene más allá de lo que ellos tienen. Y ellos han encontrado un refugio en la palabra de Dios. Porque muchos de ellos no solamente se están congregando, tienen el interés de que tienen tantas dudas y tantas batallas en la mente que ellos quieren tratar de definir o entender qué es lo que hace que los cristianos o las personas que ellos ven en su entorno que son cristianos hacen que ellos estén tan tranquilos así con esa paz y con ese nivel de tranquilidad con las que ellos viven alejados de todo eso. Muchas personas en ocasiones buscan la fama y después que la obtienen ellos mismos dicen wow desearían tener o por lo menos mantener una parte del anonimato que ellos tenían porque ya no se pueden parar en el mismo lugar ya no se pueden ya todos los ojos están puestos sobre ellos y no importa lo que hagan ya lo van a señalar ya lo van a juzgar a veces la gente busca cosas que no saben ni para qué las buscan y cuando están ahí dentro mira yo he tenido todo este tiempo los recursos y la habilidad de que si yo me quiero sobrevender en la pantoja yo tengo todos los medios todos los recursos tengo todos los amigos en la industria que yo puedo decirle furano entrevístame yo nunca llamaba a nadie para que me haga una entrevista yo te llamé para que tú me hicieras esta entrevista a mí me hicieron la invitación yo no he tenido necesidad de hacer eso ¿por qué? porque no estoy buscando ni la pauta ni la fama de hecho le tengo repelillo a veces hasta en estos conceptos aquí de hecho a mí no me ven casi en este tipo de dinámica esto es de las pocas excepciones que yo he hecho porque pues soy yo porque eres porque me debes porque pero tú me entiendes lo que te digo porque a veces yo digo para que yo quiero estar expuesto para que yo quiero que cuando yo salga de por ahí hacia afuera primero todavía a estas alturas de mi vida yo todavía puedo andar en mi carro sin tinte yo no necesito un tinte en mi carro yo tengo que tener conducta y las personas que buscan agradar a Dios con su talento lo que tienen que buscar la parte de que ok yo soy un ministro yo quiero servir yo lo que quiero es o sea yo no busco la fama yo yo obtengo lo que me toca por defecto porque si estoy haciendo la voluntad de Dios el Señor te expone te honra te bendice te bendice creo que es algo que viene acompañado cuando tú cumples con ese con esa encomienda que Dios pone en tus manos y otro decía ahorita mismo fuera del aire hemos tenido los que nos ha tocado por defecto si yo a lo mejor me empeñara en buscar todo ese exceso de pauta y meterme aquí allí que se yo estuviese crachado la palabra dice bien claro buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadiduras lo que pasa es que las personas y esto lo he escuchado muchas veces buscan más las añadiduras que las cosas del reino me encanta esta entrevista estamos hablando con Hernán Patoja una de las personas más influyentes de las emisoras aquí en Puerto Rico una persona que ha tenido que ver con muchas cosas no tan solamente musical porque he visto Hernán Patoja en defender nuestra niñez he visto Hernán Patoja defender el evangelio he visto Hernán Patoja en el Capitolio he visto Hernán Patoja en diferentes lugares donde no tiene que ver nada con música y muchas veces la gente lo ha lo ha lo ha visto tal vez muchos lo han tratado de juzgar porque él es humilde él no créame que por más que yo le trate de sacar siempre me va a estar dando con la misma vara pero a regresar de la de esta pausa usted va a conocer ahora la faceta del Hernán Patoja ministerialmente antes le llamaba mucho Mr. Pete usted se va a dar cuenta ahora en Transformation Lighthouse TV iluminando bendición en medio de las tinieblas y regresando aquí a Radical TV ahora vamos a hablar de un tema muy poderoso vienes con unos proyectos sabrosísimos para para toda esa gente linda que le encanta la música urbana siempre una de las facetas que yo siempre conocí en Patoja aparte de programación aparte de producir también te gusta lo que es el DJ y siempre has mantenido este un ambiente cerquita de ti que es el ambiente este urbano de música urbana que sé que te distingue de donde sale Mr. Pete bueno Mr. Pete realmente no comenzó como la gente piensa que comenzó verdad dentro de lo que es el ambiente urbano y cristiano no tiene que ver nada con lo urbano no Mr. Pete cuando yo hubo un tiempo cuando yo trabajaba en 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 Radio Secular este yo caí de la nada trabajando en la mega en la mega 106.9 te estoy dando como para el año 2001 2002 por allá más o menos y entonces pues dentro de la oportunidad que me dieron para desarrollarme como mega DJ en ese entonces pues un compañero mío que se llamaba DJ Virus entendía que el nombre Hernán Pantoja era muy serio para la emisora así que ellos empezaron a vacilar a ponerme pseudónimos sobrenombres que se yo y entre vacilón y vacilón sale Mr. Pete que ellos entendieron que era un nombre que yo realmente no le iba a hacer caso y yo dije ese es el que me gusta y empezamos ahí ahí fue nació Mr. Pete en la mega en una ocasión terminó en la mega sigo trabajando en Redentor nunca pensé utilizar el pseudónimo Mr. Pete en el mercado cristiano porque no era algo como que yo lo viera para utilizarlo ahí pero me llama la atención que Jaime Ortiz el coyote me hace un acercamiento para desarrollar un programa cristiano en 1107 cuando en aquel entonces no existía ni ninguna emisora tocaba reggaetón en Puerto Rico solamente lo hacía Mix y mucho menos los programas de reggaetón cristiano en una emisora secular tampoco se veía y coyote me de esa oportunidad y cuando me llama una de las cosas que me dice no no quiero hacer el concepto de Christian Version el programa de reggaetón cristiano pero quiero que uses Mr. Pete que es duro y yo dije bueno pues vamos a irnos por ahí hicimos lo que hicimos y de ahí fue que entonces Mr. Pete pues se empieza a a propagar en el mercado cristiano si lo podemos decir de esa forma donde los cristianos entonces pues conocieron en ese tiempo pues lo que era Mr. Pete que de hecho muchas personas a veces se encontraban conmigo y no sabían que en Nampantoja era Mr. Pete este era como o sea que porque empezó esa confusión entre que no que yo conozco a Nampantoja ah pues si soy yo pero tú no es Mr. Pete si yo soy Mr. Pete Nampantoja Mr. Pete yo me acuerdo que antes tú tenías tú tenías programas urbanos había un programa que que se apegó mucho a la radio y le dio una gran oportunidad a a esta a esta música cuando no había este este auge que está ahora como es que se llamaba aquel programa estaba Christian Version en Mix y estaba la otra cara de reggaetón que era el eslogan de Christian Version pero cuando entra al mercado cristiano en emisoras cristianas pues entonces yo dejo a un lado Christian Version y me quedo con el eslogan como nombre con la otra cara de reggaetón ok y y de ahí surgieron varios programas de varios colegas emisoras amigas como David Disciple que tenía también en Nueva Vida cuando yo llegué a hacer los programas urbanos ya el programa de David Disciple ya estaba ya estaba al aire si eso estaba corriendo este realmente aquí donde entro y lo que hizo atractivo ese proyecto que hizo que se esparciera bien rápido fue la página de internet en aquel entonces era tuversión.com que fue de la plataforma de donde prácticamente se dieron a conocer todos estos exponentes y me escribían gente de muchos países preguntándome ay ojalá y en mi país hubiera una emisora como esa pero lo que ellos no sabían es que la misma experiencia que ellos estaban teniendo era la que estaban teniendo los de aquí porque no existía ninguna emisora todo era digital te estoy hablando del año 2004 esa página existe no esa página no existe cuando yo asumo el cargo de director de programación Redentor yo puse eso en pausa y le dediqué todo mi empeño y mi esfuerzo a Radio Redentor perfecto conozco de muchos de muchos métodos de voy a usar una palabra media callejera de traficar a la música a través de las redes sociales a través de las páginas que ha tenido éxito y sigue teniendo y sigue teniendo porque creo que la conexión es más directa conozco de páginas que han sido páginas mundiales por decir un nombre de una página que no tiene que ver nada con lo urbano pero Candelita77 es una página que se hizo mundial más sólida que diría yo que algunas emisoras conozco a a Jaydan que Jaydan es un cantante urbano creó una página donde tengo conocimiento conozco a Jaydan desde hace muchos años desde que estaba haciendo opininos en la música y se convirtió en un gran técnico de estudio tiene su estudio de grabación tiene una página donde este impactan a diferentes partes del mundo desde aquí de Puerto Rico el proyecto que sale ahora Trap Formation tiene que ver también con una página donde la gente pueda accesar los ministerios puedan accesar inicialmente el nombre Trap Formation es un nombre que lo había reservado desde el año 2016 específicamente antes de que ocurriera lo de los huracanes en Puerto Rico y demás tenía unos sentía que en aquel tiempo había una necesidad ¿verdad? pero todo esto de los huracanes la pandemia los terremotos y todo lo que hemos vivido pues me hizo aguantarme en todo eso y seguirme enfocando y atendiendo lo que estaba haciendo con Radio Redentor que lo vamos a seguir haciendo pero en este año recibo un acercamiento curioso del Pastor Pedro que es el presidente ¿verdad? de este canal de Lighthouse TV con la necesidad de cubrir un hueco que él entiende que había que llenar y trabajarlo obviamente partiendo de ese punto pues yo le comparto y le digo a Pastor Pedro bueno yo tengo el nombre para eso que literalmente la primera reunión se lo di y le dije el nombre es este y se lo di con tanta facilidad porque ya estaba ya lo había pensado hace mucho tiempo y yo dije pero jamás pensé que lo iba a utilizar en algo como ¿verdad? para esto y decido en ese momento ¿verdad? una vez hablé con Pastor Pedro y demás pues dije pues déjame entonces aprovechar que ya todo esto va a arrancar pues darle la formalidad que ya yo tal vez venía que tenía en mente que era darle continuidad a un proyecto que había comenzado antes de ese que era tu versión pero con otro nombre ¿verdad? porque estoy tratando de adaptar a lo que es el tiempo pero está bien oportuno con todo lo que estamos viviendo en este tiempo y con todo lo que está ocurriendo específicamente con los jóvenes ¿verdad? esas historias de transformación que la gente tiene que conocer lo que está pasando no solamente con los exponentes urbanos cristianos sino con lo que está pasando en el mercado secular que es bien interesante Sí este este Transformation también tendrá una emisora en la internet ya la tiene ya la tiene ya está en el aire ya está en el aire está la página de internet trapformation.com va a tener su aplicación va a tener todo esto va a venir para cubrir específicamente esa necesidad de los jóvenes ok Transformation ya tiene su emisora ya tienes un lugar donde te puedas identificar aparte de eso tendrá su programa televisivo que se van a estar grabando secciones de entrevistas eventos todo el contenido se va a producir aquí mismo en Live House TV es algo que estoy muy agradecido con lo que está haciendo el Pastor Pedro en este tiempo además de cubrir la necesidad que es la parte donde venimos de nuevo todas estas cosas surgen porque hay que cubrir necesidades espacios vacíos esos huecos que nadie los está rellenando o si hay alguien que no ha tenido todos los recursos pues ahí vamos a entrar nosotros con la capacidad que el Señor nos ha dado de tratar de impactar y cubrir lo que vamos a aclarar un punto que yo sé que mucha gente se va a quedar muchos ministerios que te están viendo se van a quedar con la duda Trap Formation simplemente tiene que ver con música urbana si en el momento si se va está definido la definición tiene que estar siempre porque tenemos que tener bien claro donde estamos apuntando los cañones esto va vuelvo y repito atender unas necesidades que hay dentro de lo que es la iglesia y más allá de la iglesia porque esto se va a quedar encajonado en la iglesia ni para atender un público de la iglesia que consume música urbana esto es para la calle que es quienes verdaderamente lo necesitan es algo evangelístico hay gente que quiere saber o tienen que enterarse con alternativas cosas que contrarrestan lo que están transmitiendo erróneamente canciones como las letras explícitas de Bad Bunny de Anuel de Karol G y todo esto que está ocurriendo en el mercado de la música urbana vuelvo y repito esto no es para tirarle a ellos obviamente siempre va a venir uno que otro que va a tratar de poner el sazón o el pique de que le tiraste a fulano no estamos diciéndole a la gente mira existe otra parte de esto que tú no conoces y te están llevando un mensaje erróneo muchos de estos jovencitos están siendo bien influenciados por estas figuras y no hemos tenido nosotros una respuesta algo que contrarreste eso y que le diga mira vamos a redirigir esas miradas aquí también hay figuras dentro del mercado cristiano que son muy influyentes que son personas que tienen un testimonio intachable en lo que es en este caso la parte urbana cristiana ¿verdad? Tienes exponentes como Alex Zuldo Redimido Funky el propio Jadon como tú lo mencionaste entre otros tantos que existen que están haciendo Jacob in the house que están trabajando para hacer avanzar el evangelio y presentarte una buena cara de lo que está ocurriendo ¿tenemos fecha de lanzamiento del programa? Sí eso se está trabajando todavía con la gerencia de este canal entiendo que ya para agosto debe estar en aire ahora en este mes estamos pues prácticamente preparándonos para ir desarrollando lo que va a ser parte del contenido y todo lo que se va a estar presentando en Trap Formation es muy importante que mantengas tu conexión a las redes sociales de Hernán Pantoja he visto mucho el anuncio de Trap Formation y de este programa la gente que quiera ser parte de este programa donde con quien a donde se tienen que comunicar mira por el momento pueden este escribir al hola arroba trap formation punto com o me buscan en las redes sociales o también pueden enviar un texto por el teléfono 787-667-9050 se estará paustando música a todos esos ministerios urbanos que lo bueno de este concepto es que no solamente va a darle exposición a los exponentes que ya tú conoces sino que también le va a dar la oportunidad a que los que no han tenido esa capacidad de desarrollarse o de estar sonando que se yo en radio por ejemplo pues van a estar ahí dentro habrán pautas de video dentro de de esta página bueno lo que se podrá ver como video pues entiendo sería una vez salgan los programas en el programa aquí en Lighthouse pues estarían on demand en la en la aplicación bueno ahí está toda la información ah porque esa es otra te estoy hablando de la aplicación porque viene una aplicación también que va a estar en conjunto con esto con la página con la página por eso te pregunto si dentro de la página va a haber algún tipo de de video dentro de esa porque lo veo como una emisora en las redes que te pueden enviar los videos para seguir pautando y lo más importante que todo esto está cumpliendo ¿verdad? dentro de todo lo que es la terminología legal está dentro de todos los parámetros que ¿verdad? que esto requiere o sea que esto no se está haciendo como que alguien lo puso a lo loco ahí que se yo no no todo esto tiene unos parámetros que se están cumpliendo con ello este para eso mismo porque todo esto se comienza desde el principio por el lado que por el lado correcto en el pasado cuando esto arrancó hace unos años atrás con lo de tu versión el internet no tenía ciertos parámetros ni ciertas directrices o ¿verdad? o regulaciones debo decir ya hoy día con todo esto de la pandemia que adelantó un montón hay muchas regulaciones hay muchas cosas que uno tiene que tener bien presente especialmente ¿verdad? cuando uno está compartiendo contenido que no involucra necesariamente la imagen de uno no es lo mismo yo compartir un contenido que involucra mi imagen yo compartir un contenido que involucra la imagen de Jacob ¿verdad? eso son cosas que dentro de los términos legales pues está también cubierto bueno ahí teníamos toda la información sobre este gran comienzo de Trap Formation entrevistas conciertos radio todo lo que tenga que ver con la música urbana el señor Hernán Pantos antes conocido como Mr. Pete o vas a usar Mr. Pete de hecho el concepto se llama Transformation by Mr. Pete ok pues ya lo tienen ahí este programa ha llegado a su final quisiéramos hablar de muchas cosas más vamos a tener una oportunidad más adelante para seguir haciendo la entrevista a Hernán Pantoja Transformation esto sale de aquí de Lighthouse así que acompáñanos durante esta entrevista comparte esta entrevista con aquellos ministerios que necesitan este y ya tú sabes Transformation by Mr. Pete está a punto de comenzar papi gracias por estar con nosotros gracias a ti te bendecimos oramos por tu ministerio oramos por esto que está emprendiendo sabemos que Dios te va a dar la victoria hace falta atender nuestra generación y yo sé que en las manos de ustedes va a ser poderoso así que estas puertas están abiertas siempre para ustedes nos vemos la próxima Radical TV por aquí por Lighthouse Hernán Pantoja Mr. Pete Transformation ahí está este Jacob works in Batman dime 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 si tú estás en victoria como alguien que adore alguien que adore arriba 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 dice hey